León Darío Acevedo Vargas nació el 2 de febrero de 1959 en el municipio de Ciudad Bolívar. Está casado con la señora María Elena Calle Tamayo y tiene tres hijos, Catalina, Juliana y Carlos Andrés. A lo largo de 35 años le ha apostado al servicio social y comunitario, ejerciendo como dirigente político y cívico. Fue integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Manzanillo, hizo parte de la Asociación de Juntas de Acción Comunal en Condición de Fiscal y fue el fundador y director de Condugas S.A. Es bachiller y tiene experiencia como comerciante, agricultor y ganadero. Además, estuvo activo durante 25 años como concejal de esta localidad y fue alcalde de Ciudad Bolívar en el cuatrienio 2004-2007. Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio del Canal 4 de Apacíbol Televisión, Cita con la Democracia, un espacio pensado para conocer las propuestas y los programas de gobierno de los candidatos a la alcaldía del municipio de Ciudad Bolívar para el periodo 2024-2027. Para nosotros es un placer llevarles a todos ustedes estos escenarios de democratización donde las ideas y las propuestas son lo que valen la pena en esta contienda electoral. En esta ocasión, en esta oportunidad, estaremos con el candidato León Darío Acevedo Vargas para hablar de su programa de gobierno, pasión y visión por Bolívar. Candidato, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio de Apacíbol Televisión. Un saludo a todo el canal de Apacíbol y a la comunidad de Ciudad Bolívar. Es muy importante donde todos van a conocer realmente lo que piensa uno y las propuestas que tienen para desarrollarlas en el próximo cuatrienio. Perfecto. Para este espacio tenemos una dinámica que se divide en dos momentos. Un primer momento en el que vamos a hablar de unos temas más personales, de cuáles son las motivaciones de los candidatos, un poco sobre su historia, su niñez, su adolescencia en el municipio de Ciudad Bolívar. Y un segundo momento en el que abordaremos de manera llena los ejes temáticos que están contemplados en esos programas de gobierno. Hay algunas condiciones también establecidas allí. Una tiene que ver en ese primer momento con el tiempo. Tenemos dos minutos para que se dé respuesta a esas preguntas. Y en el momento de los ejes temáticos para desarrollar esas ideas, hay cinco minutos para contestar. Y una condición también muy importante es que no hagamos alusión a la administración actual ni a administraciones pasadas para que sean las ideas de los propios candidatos las que sobresalgan en este escenario. Entonces, sin más preámbulos, candidato, vamos a hablar precisamente de su niñez, de quién es, y contémosle a todas las personas, León Darío Acevedo Vargas. Pues, lo primero es que tuve una niñez donde mis padres faltó y era un hombre que pensaba siempre en trabajar y en luchar y soñaba siempre en un futuro. El sueño mío era trabajar por las comunidades. Y eso viene de tradición de la misma familia que toda la vida ha estado ayudándole en ese entonces al asilo de ancianos. Y muchos temas que son importantes y que me enamoré y soñaba en ser alcalde algún día. Y en el estudio fui con unos buenos compañeros de estudio que hoy, pues, el grupo 77, la familia 77, vivimos conectados. Es hablar de más de 40 años. Y fuimos, yo era un amigo de ir desarrollando propuestas, ideas. Y lentamente fui avanzando, pero realmente la niñez mía fue de trabajo, de lucha. E igualmente me logré como desarrollar propuestas. Y pues, gracias a Dios, ya conformé una familia. Y esa familia son tres hijos. Y vivo, me admiro mucho por el conocimiento que adquirieron y es lo que yo he soñado y he querido para el municipio de Ciudad Bolívar. ¿Qué actividades le gusta hacer en su vida personal, cotidianamente? ¿Qué le gusta hacer al candidato? En lo mío, pues, yo era entonces, cuando empecé, era el lechero de la finca que hoy soy dueño. Yo llevaba en una mulita, íbamos y cargábamos, recogíamos la leche en una finca y la traíamos al pueblo. Era en ese entonces, no había transporte ni motos ni bicicletas, era una mula y veníamos a entregarle la leche a la familia. Luego estudié en la escuela de mi vereda del Manzanillo, Carmen Zapata, y hice el primer año. Luego ya mi padre falleció y nos vinimos para acá, para Bolívar. Pero lo más importante, yo digo, es que fui trabajando. Pensaba mucho en administrar una finca y adquirir una tierra. Y se me fueron dando las cosas. Trabajaba, trabajaba también en heladerías, en el almacén con las tías. Y con el trabajo y me dieron la posibilidad, entonces ya compré el almacén. Luego fui comprando derechos a los primos hermanos, quedé con la finca. Pero después, ya con el transcurrir del tiempo, con el problema de la violencia, que aquí hubo mucha guerrilla, me fui para Medellín a emprender y desarrollé una propuesta que hoy albergamos allá más de 500 empleados. Nos podemos decir, la familia nuestra, tenemos más gente empleada que el mismo municipio, pero que de todas maneras es una satisfacción porque quiero desarrollar una propuesta bien interesante donde va encaminado mucho al tema del emprendimiento. Ya tuve una primera oportunidad de salir precisamente buscando esos sueños y seguramente todavía lo hace por sus temas de negocio. ¿Qué extraña de Ciudad Bolívar cuando se va de este municipio? La verdad es que yo me he ido muy poco, porque cuando yo estoy haciendo un ejercicio, lo hago y me he dedicado mucho a ayudarle a la gente, a la comunidad. Yo digo que el que tenga algo puede ayudar y ese es el pensamiento mío y eso me lo inculcaron mucho las tías y mi madre en ese entonces que pensaba en que buscara alternativas. Entonces me he ido muy poco. Pero así por decir algo yo me voy a pasear donde las hijas, al exterior. Y al mes estoy diciendo que cuándo nos podemos regresar, porque me gusta interactuar aquí con la gente. Soy un apasionado del tema social, donde me gusta convocar gente, que la gente participe. Y en realidad pues salgo muy poco porque a mí me gusta estar acá en Ciudad Bolívar. ¿Cuáles son esas aspiraciones? ¿Por qué llegar a la alcaldía del municipio de Ciudad Bolívar? ¿Qué motivaciones le surgen para llevarlo a un cargo tan importante para un municipio que es el cargo más importante, de hecho, en una localidad como la nuestra? La verdad es que yo llevo 45 años en este cuento y hace 20 años pues yo dije quiero ser alcalde, la comunidad me dio la oportunidad y seguí ayudándole porque yo siempre veo que hay muchas necesidades en el municipio y tengo muchos amigos que me colaboran y me ayudan para ir a a la alcaldía. Y yo dije, bueno, tengo mucha experiencia, tengo trabajo. No es ahora de decir que es que quiero porque quiero y voy a ver una oportunidad. No, yo tengo experiencia, tengo trabajo. Y yo decía, bueno, creo que como candidato a la alcaldía o como futuro alcalde, si ahora que soy un ciudadano común y corriente he hecho tantas cosas en vivienda, por decir algo, ya pasa la barrera de los 4.000, entregarle a las comunidades 4.000 viviendas entre vivienda nueva y mejoramiento de vivienda y hacer muros de contención en llantas, que eso me decían que yo era loco. Pero la verdad es que se va solucionando una cantidad de problemas y yo dije, bueno, si lo hago individualmente, ¿por qué no busco esa alternativa de llegar allá para que con el aparato administrativo podamos llegarle a más gente? Mi filosofía es lograr buscar mejorar condiciones de vida de las personas y ese es el objetivo mío. Y con el conocimiento que tengo, ojalá, que es el planteamiento que tengo, en donde se pueda generar el tema de conectividad y otras cosas para desarrollar emprendimiento y todo lo que ello conlleva. Entonces, la idea mía no es por un capricho ni por una oportunidad. Es llegar allá a seguir trabajando y a seguir construyendo sobre lo construido. Perfecto. Es un poco el perfil, muy sucinto, desde luego, de lo que es el candidato León Darío, pero que, bueno, da algunas ideas también de su personalidad y demás. Vamos a pasar ahora sí a lo que nos compete y a lo que a la comunidad le tendrá que interesar, desde luego, porque son las propuestas. Y vamos a hablar de un primer eje temático candidato que tiene que ver con la infraestructura vial, urbana y rural. Me ha acercado a su plan de gobierno. Hay unos énfasis en proyectos de rieles, de placabuellas que se han venido tomando mucha fuerza en los últimos años en nuestra subregión. Pero también hay unos temas de conexión de puentes vehiculares, de semaforización, de pensar también en temas de señalización rural. Justamente, ¿cuál es el plan para mejorar esa red de vías, de carreteras del municipio de Ciudad Bolívar? ¿Y cómo hacer que éstas sean resistentes y que perduren en el tiempo garantizando el mantenimiento de las mismas? Uno de los temas es que uno, cuando habla de tema de infraestructura vial, hay que pensar en Ciudad Bolívar, en lo que a través de la Agenda 2040 está proyectado porque tiene incidencia en el municipio. Entonces, yo me voy a permitir, cuando uno habla siempre de pensar en lo global, para actuar en lo local, que es el planteamiento de la propuesta de gobierno que está plasmada y que es la pregunta suya. Entonces, yo hablaba que pensando en lo local, nosotros tenemos que volver a un municipio competitivo y se vuelve competitivo generando unas buenas vías. Y dentro de ellos tenemos que mirar qué es lo que viene, qué es lo que se está desarrollando en el entorno y que nos puede favorecer para poder volver a Bolívar competitivo, que es la propuesta nuestra. Entre ellos, por decir algo, es la transversal Medellín-Bolívar-Quibdó. Es fundamental y tenemos que buscar la alternativa porque es un eje que va a unir los dos océanos y nosotros tenemos que pensar acá en un puerto seco, por decir algo. Entonces, vamos a avanzar mucho en eso y vamos a gestionar en el gobierno porque ya lo he hecho y tenemos que continuar haciendo esa propuesta. También tenemos que saber que el túnel Bolívar-Sector 12 en el Carmen de Atrato es fundamental para el desarrollo de este municipio que va a incidir acá en el mismo municipio. Como igual la autopista Almar 2 y Mar 1, Urabá, que es el 1 de Peñaliza, que tiene incidencia, pero igualmente Cañar Gorda-Necoclí uniendo los dos mares. Que eso aquí, por reflejo, así no nos pase Pacífico 2, vamos a tener una incidencia y tenemos que buscar cómo desarrollamos algo acá en la propuesta. Igualmente, en cuanto al puerto de Antioquia, Urabá, tenemos que unir y tenemos que pensar, no es solamente ir a organizar las vías acá, sino cómo va a incidir para desarrollar y volver a Bolívar competitivo, que es la propuesta que estamos planteando ahí en esa parte. Tenemos Pacífico 1, Medellín-Bolombol, es fundamental y tenemos que seguir pidiéndole al gobierno nacional que nos busque y nos mejore la vía a través de Pacífico 1 y llegue a Bolívar en buenas condiciones. Igualmente, Pacífico 2, que es Primavera, La Pintada, Bolombolo, Pacífico 3, que es Manizanes, La Virginia y la recuperación vía férrea, Medellín, en Bolombolo, que es fundamental, que vamos ya a maquiar a 15 minutos o a 10, 15 minutos de ese importante proyecto que tenemos que mirar cómo se desarrolla ahí para poder ya pensar en cómo se desarrolla y posiciona uno el mismo municipio. En cuanto a las vías secundarias, tenemos entonces Puente Nuevo, Farallones, que es fundamental, ya va a estar totalmente pavimentado, afortunadamente. Tenemos Betania Bolívar, que es fundamental también. Igualmente Bolívar Salgar, que son unos ejes que tenemos que darle continuidad para poder seguir desarrollando ese tema vial para poder que el campesino nuestro pueda bajar sus productos y que sea a menos costo. En cuanto a las vías terciarias, son 116 kilómetros de vías veredales, que son fundamentales. Vamos a atenderlas, vamos a ayudar mucho. Y aquí hay que mirar las placabuellas y vamos a darle continuidad. Pero hay varias propuestas bien interesantes donde están plasmadas y seguiditas en las de número. Pero también vamos a hablar de las vías urbanas, donde tenemos 28 kilómetros, de los cuales esos 28 kilómetros en el municipio vamos con una propuesta del alcalde en el sector, que la tengo ahí plasmada en el programa de gobierno, donde a través de convites, a través de otras actividades, garantizamos que el tema de las vías municipales sean totalmente organizadas, porque hay mucho problema donde están muy deterioradas. Tenemos entre las vías secundarias y terciarias 25 kilómetros de pavimento con placabuella y rieles. Y allí hay que buscar para eso fortalecerlo. Y tengo una propuesta de gestionar recursos del orden privado, con cafeteros, a través de un crédito que fue por recursos propios, pero también tocar el departamento, la nación y aprovechar regalías que nos entregan a nosotros para buscar cómo logramos pavimentar San Miguel y Alfonso López. Esa es una meta que tenemos y es la propuesta en este próximo gobierno. E igualmente seguir fortaleciendo las placabuellas en todo el municipio. E igualmente darle importancia al PBT como fundamento estratégico de la planeación territorial del desarrollo vial nacional, interdepartamental, subregional y municipal. Y vamos a comprar también un mini cargador que es fundamental para la atención de las vías. Hay una clara apuesta pues entonces también de conectividad territorial. Hay un tema fundamental candidato a propósito y de hecho muy vigente, tiene que ver con el tema de la salud y todo lo que estamos viviendo actualmente con el sistema. Usted divide su programa de gobierno en impulsores, catalizadores y las gestiones que se desarrollan allí. Justamente en el caso de la salud, habla usted del plan territorial de salud como prenda para abordar diferentes aspectos de la salud que son importantes, no solo el de la enfermedad sino también la salud ambiental y otro tipo de salud que también es integral en ese sentido. ¿Cuál es su estrategia para fortalecer precisamente y mejorar esos servicios de salud en el municipio, en las zonas tanto urbanas como rurales? Porque hay también una necesidad imperiosa de la comunidad rural de acceder a los servicios de salud. Aquí tenemos en el tema de la salud un tema que es neurálgico y que es complicado y por eso yo en la propuesta que hice es fortalecer la oferta institucional para mejorar las condiciones de vida de la comunidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo primero es que es el tema crítico, revisar el estado de la de ese hospital a merced. ¿Y cómo va a apuntar para mejorar y poder ser un municipio sano? Donde sea asistido, bien asistido. Vamos a ampliar y a gestionar tema de tecnología, que es fundamental. El tema de equipamiento, que es fundamental porque es un hospital regional. El tema de infraestructura, es fundamental para atenderlo. El tema de dotación, que ahí lo he visto en los conversatorios que se necesitan y yo creo que hay que empezar a personarnos nosotros de esa situación porque tenemos que atender toda la población del suroeste. Vamos a estar en la planta de personal, vamos a capacitar, vamos a estar como alcalde, presidente, gerente de la junta. Vamos a invitar, vamos a participar, vamos a dar conferencias para que haya una buena asistencia y haya un clima organizacional, el adecuado para que haya una buena atención. E igualmente vamos a mirar lo de la planta de personal, hay inquietudes y yo creo que aquí hay médicos que llevan mucho tiempo y hay que mirar a ver cómo se busca de que esas personas no se nos vayan y hay que pensar, pero en una forma responsable, cómo se logran que esos médicos se vinculen para que esa mano de obra calificada pueda permanecer acá en Ciudad Bolívar. En prestación de servicios vamos a desarrollar el tema de la telemedicina, teleeducación, teleasistencia y el chat center. El chat center es fundamental para evitar ese cuento de que tengan que ir a hacer cola para una cita y algo, porque la gente está pensando solamente que el problema del hospital es las citas. No, es un problema que es un problema estructural, donde tenemos hoy la CPS les debe 8 mil millones a un hospital. Si no les pagan, claro, vacazan. Si uno presta un servicio y no le pagan, uno no puede subsistir. Entonces lo importante es ahí como hacer la gestión, pero lo más importante es, no es solamente las citas, sin embargo, como hablamos de tecnología, porque vamos a volverlo competitivo y hay que hacer una inversión bien interesante, vamos a generar esa alternativa de ese chat center, que es fundamental para una buena atención y que el campesino no pierda la madrugada o la gente acá que se va a las 2, 3 de la mañana. Eso salió de unos conversatorios de un grupo, Visión Bolívar 2050, donde se está plasmando cómo generamos y proponemos que sea realmente un municipio sano. Tenemos también, y vamos a analizar los servicios de los centros de salud, cómo los fortalecemos, cómo atendemos las personas. Son muchos temas que son fundamentales y que los necesitamos para una buena atención en salud. Pero además, no es solamente el tema del hospital. Yo creo que el municipio tiene muchos temas para garantizar, donde hay mucha depresión, donde tenemos el tema mental es complejo, donde tenemos unos programas como Yo Mi Vida, Ángeles de Amor, donde vamos a apoyarlo. De hecho, mi esposa se apersonó mucho del tema de los discapacitados, la atención como tal, pero vamos a buscar que todo el mundo tenga calidad de vida y un mejor estar, que es lo que apunta a la propuesta nuestra. En cuanto al tema de la salud, el presupuesto es casi que el más representativo del municipio. Y ahí vamos a atender, vamos a seguir con unos procesos, y en esos procesos, con la experiencia que tenemos, yo sé que va a dar buen resultado. Y vamos a despejar la cantidad de dudas que se tienen, donde hay unos oportunismos que la gente dice que van a cambiar. Y la verdad es que yo le he dicho que el gerente hoy termina y ya no se puede reelegir. Entonces, el alcalde llegará con un nuevo gerente. Y lo voy a condicionar mucho en el tema de que haya capacitación al personal. Vamos a estar allá y vamos a buscar que sea la comunidad bien asistida y bien atendida, que por eso es que quiero nuevamente aspirar a ser alcalde del municipio de Ciudad Bolívar. Hay otro tema neurálgico, candidato, que tiene que ver con el tema de la seguridad. Sabemos de lo que implican las bandas delincuenciales en el territorio, el microtráfico y todas sus estrategias que afectan la seguridad. Y que uno también, además de esa seguridad y orden público, también podría pensar en seguridad alimentaria. Y otro tipo de seguridades que son muy valiosas y que usted en su programa de gobierno plantea como una buena estrategia la tecnología, como elemento de seguridad con cámaras instaladas en puntos estratégicos en el municipio. Justamente, ¿cuáles son las propuestas? Para abordar la seguridad ciudadana, enfatizados única y exclusivamente por lo menos en ese tema de seguridad ciudadana, orden público, para garantizar y articular esos asuntos con la policía, con la comunidad y que garanticemos escenarios de bienestar, desde luego en estos municipios. Eso es lo que nos gusta a nosotros y más yo como avalado del Centro Democrático, que hay unas políticas claras de seguridad y aquí hay algo claro. Asegurar la gobernanza y la rendición de cuentas fundado en la ética y la integridad. La articulación integral con el sistema judicial, la policía, el ejército, la fiscalía y la colaboración ciudadana para contrarrestar los fenómenos criminales y defender la vida, honra y los bienes de la comunidad. Ese es un planteamiento que tengo en la propuesta de gobierno. E igualmente, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, que es fundamental. Pero igualmente, tengo que tener una propuesta de un centro de conciliación en equidad, que es fundamental. Un programa de seguridad rural denominado Finca Segura, porque la gente hay que darle seguridad para que la gente invierta en nuestro campo y voy a hacerle ese acompañamiento permanente y es de lo que se tiene la filosofía y propuesta del mismo Centro Democrático que soy avalado por el mismo. Voy a gestionar el incremento del pie de fuerza de la policía, ya lo hice y hay que seguirlo haciendo. Del sistema de alarmas comunitarias en coordinación con sectores residenciales, comerciales, empresariales y juntas de acción comunal, qué es lo que pasa ahí y es lo que podemos plantear nosotros. Hoy se hace una inversión bien interesante en el tema de luminarias, donde ahí tiene un chip y en ese chip se puede manejar el sistema de seguridad y la gente le tiene respeto y se va a poder hacer un control y vamos a atender y el ciudadano de a pie que llamamos va a tener más tranquilidad y eso se llama en la propuesta nuestra, si vamos a hablar de tecnología e innovación, que es la CITIC, que es mi propuesta que tengo en uno de esos impulsores estratégicos, yo creo que nosotros podemos manejar ese tema fundamental en concordancia con todos, el tema empresariales, pero voy a participar mucho también con las juntas de acción comunal que están bien organizadas en el municipio, el tema de la tecnología con cámaras de seguridad y medios de telecomunicaciones e integración de plataformas tecnológicas son fundamentales y lo que queremos desarrollar que está plasmada en la propuesta de gobierno, realizar consejos de seguridad y convivencia descentralizados en barrios, veredas y corregimientos, aquí no pueden haber fronteras invisibles, aquí tenemos que buscar que el Estado tiene que apropiarse de la seguridad y el alcalde es el primero, el responsable de la seguridad en el municipio, entonces vamos a hacer y abanderar con propuestas claras que están plasmadas en el programa de gobierno. La articulación integral subregional en el diseño de estrategias paralelas a la lucha de la criminalidad, aquí hay un problema grave y no lo podemos tapar, pero de todas maneras yo creo que trabajando con este tema de seguridad, con el tema de convivencia, con el tema de participación de todos con seguridad que vamos a lograr ese objetivo de poder garantizar seguridad para todos los bolivarenses. Lo hemos hecho y yo creo que a la policía hay que darle recursos, inclusive al ejército hay que entregarle recursos también para que estén bien, se sientan bien y bien atendidos, se compraba primero los carros, las motos, que si necesitan el combustible, si necesitan la alimentación, hay que aumentar y hablar con los representantes de las diferentes, a través del orden que es la policía y el ejército, brindarles, acompañarlos y pedir que nos atiendan acá, porque la seguridad es fundamental. Si usted no tiene seguridad no tiene nada y tenemos que buscar que en este próximo gobierno haya unas garantías y un acompañamiento permanente a las fuerzas militares y a la policía para que la comunidad de Ciudad Bolívar se sienta bien atendida en ese sentido. Hay que acabar con esos robos callejeros, hay que acabar con esa cantidad de extorsiones, hay que, el alcalde tiene que promocionar y buscar cómo se logra sacar adelante y darle tranquilidad al ciudadano que es lo que más queremos nosotros y cómo se da, brindando una buena seguridad, acompañamiento y destinando recursos para que eso se haga y sea una realidad. Hay un eje temático que para mí es trascendental y tiene que ver con el tema de la educación y que en esta oportunidad hemos querido también unirlo a la cultura y al deporte como escenarios de desarrollo local bastante importantes en términos de formación, pero también de sano esparcimiento y demás que permita que la comunidad tenga otras alternativas distintas a las que ofrece la inseguridad en casos muy concretos en el suroeste y en el municipio de Ciudad Bolívar. Cómo mejorar esos temas de calidad educativa, de pertinencia, pero también que muchos jóvenes, niños estén estudiando y cómo articular eso también candidato al tema cultural, cómo dinamizar la cultura y cómo dinamizar el deporte en el municipio. Aquí tenemos varias situaciones presentadas y estamos hablando del tema de educación como tal, donde el tema de educación es fundamental. Lo primero es que usted en la parte de educación tiene que retomar el plan institucional de educación, que ahí vienen todas unas políticas porque el PBOT está considerada en la política pública para desarrollar esa propuesta y ahí vienen varios temas. Por decir algo, en el sector de educación, cultura y turismo hay que fortalecer y brindar la oferta institucional para mejorar las condiciones de vida de los grupos poblacionales en el territorio. ¿A dónde apunta? Que hay que, primero hay que saber cuántos estudiantes tenemos, de los cuales rurales son 1.379 y urbanos 2.843, egresados 73 y urbanos 295 promedio año, donde la matrícula general en el año 2023 es de 4.222. ¿Qué está pasando con esto? Y por eso fijamos las políticas públicas. Ahí viene mucho tema para poder que la gente se nos quede en las instituciones educativas y que no haya tanta decepción, hablando del tema de educación, que es la pregunta que tú me estás haciendo. Dentro de eso es gestionar la ciencia y la innovación para asociaciones con tecnología de la información y las comunicaciones, las TIC fundamentales. Si usted no tiene diagnóstico, no tiene nada de eso. Es eso. Y también acondicionar y construir el megacolegio, donde estamos hablando de una jornada única. Y donde tenemos que, en ese megacolegio, es buscar esa alternativa para que tengamos la jornada única, pero también se desarrolle la CITIC, que es el Centro de Innovación, Tecnología de la Información y las Comunicaciones. La CITIC es a nivel nacional, pero nosotros, a través del grupo temático y todos esos conversatorios, debíamos de meterle el tema de ciencia e innovación para poder llevar esos controles y hacer efectivo esa propuesta como tal. Gestionar tecnología de bajo costo para que los alumnos puedan superar la brecha del conocimiento. Tables, iPad, computadores, portátiles y celulares, entre otros. Dentro de este tema, es muy importante también, se necesita celebrar convenios con el Sena, con las universidades, instituciones tecnológicas, técnicas, con programas rurales. Ahí está la CITIC, para evitar la migración de las personas, de los campesinos nuestros a las ciudades. Nosotros tenemos que fortalecer la CITIC y hacer convenios. Ahí tenemos a Claro, ya estamos haciendo gestión, hacer convenios para que se desarrolle la fibra óptica, desarrollando la fibra óptica. Y ya hay empresas que venden el servicio satelital. Nosotros podemos garantizar esos programas de educación, que son virtuales, universidades virtuales que se están desarrollando, carreras virtuales. Pero igualmente también ese programa Universidad en el Campo. El Campesino en general es la alternativa. Y eso genera qué? Con garantizar la conectividad. Si desarrollamos la CITIC, que es garantizar, y hacemos los convenios, garantizamos la conectividad, y entonces la gente va a poder estudiar a bajo costo, donde se limita un problema bien complejo. En cuanto a las universidades, lograr universalizar la educación básica y media. Igualmente, iniciar programas a través del bilingüismo. Bolívar tiene que ser bilingüe. Y ahí viene un proyecto más adelante del tema turístico, que ahí es donde tenemos que buscar cómo se puedan desarrollar. Continuar programas de las rutas escolares, para que la gente no haya esa decepción, que hay que buscar también la educación, no solamente algo, sino que hay que buscar un banco de alimentos para que los niños puedan permanecer y estén ahí. Implementar, retomar el proyecto de construcción del SENA, subregional, que se nos perdió. E igualmente, hablando de cultura, y el tema, gestionar una asociación con personalidad jurídica, que permita contratar o establecer convenios con el municipio, que es fundamental. Y en el POT se tiene la política pública no reglamentada sobre la conservación del patrimonio cultural. Y gestionar la conformación del banco de instrumentos artísticos y musicales, buscando que esos elementos, instrumentos, se puedan desplazar, y un instructor de la Casa de la Cultura, de la Escuela de Música, nos pueda irle a entregar allá a estas personas. y muchos temas que se pueden plantear, aunque el tiempo es corto, pero son muchos los temas que se tienen planteados en el programa de gobierno. Si hay una cosa que nos distingue a las personas de estos municipios es nuestra vocación agropecuaria candidata. Y hay unas apuestas en su programa de gobierno que tienen que ver con el comercio, precisamente lo que se produce basado en la venta directa para eliminar intermediarios. ¿Cómo apoyar a esos agricultores locales? ¿Cómo hacer que eso se haga realidad precisamente en la adopción de prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente, pero también cómo desde la agricultura reactivar la economía, que es un asunto muy importante y que todavía tenemos algunos rezagos desde la pasada pandemia? ¿Qué decir respecto a ese componente, el componente justamente del desarrollo agropecuario tan importante para todos nosotros? Ese es un tema bien importante porque nosotros el tema lo hemos vivido donde la agricultura es fundamental para nosotros y donde tenemos que promocionar y generar alternativa de gestionar recursos, pero igualmente tenemos que garantizar la convivencia de los seres humanos con el entorno agroambiental y pecuario. Dentro de ellos vamos a asumir el problema de la crisis cafetera. La crisis cafetera es un problema bien complejo donde da un impacto social, económico, ambiental, y gremial y familiar. Pero igualmente tenemos que involucrar las acciones comunales. Ahí se tiene una propuesta con el comité de cafeteros que es un plan tres en uno donde va a aportar la comunidad, va a aportar el comité y va a aportar el municipio para fijar esas políticas y desarrollarlas que son nacionales cafeteras, empezar a entregarles unos recursos para que ellos puedan renovar sus cafetales, que es muy importante porque realmente con la crisis del café es muy complejo. Igualmente vamos a generar y a presentar un proyecto para hacer algo que podamos institucionalizar en el municipio como tal para desarrollar un tema de apoyo a las iniciativas del tema de emprendimiento en el municipio. Vamos a fortalecer la sociedad agropecuaria agroxigol. Hace tiempo se hizo, se empezó con el tema del plátano, hubo un acompañamiento permanente y vamos a hacerle una asistencia y un acompañamiento para que puedan desarrollar sus emprendimientos en las varias áreas. En ese momento está ya en furor el tema del plátano y hay que seguirlo y yo creo que no podemos desconocer en ningún momento esa situación. Y vamos a implementar el programa de estímulos a las marcas de origen. Aquí se está desarrollando buen tema y de ahí también viene el proyecto que se quiere para lograr dar la identidad y año a año se desarrollen unas actividades donde se premie y se estimule las iniciativas que tienen a nivel de cada uno de los que quieran desarrollar una propuesta, bien sea el tema de clúster de café que lo tiene y otro tipo de emprendimientos. Otro programa bien importante de estímulo a los nuevos emprendimientos. Vamos a subsidiarlos, vamos a ayudarles, vamos a hacerle acompañamiento y los vamos a capacitar para que realmente no podemos pensar solamente en producir y ya entregar el producto. No hay que tratar cómo lo convertimos, cómo lo desarrollamos y buscamos generar otros ingresos para que el que vaya a desarrollar un emprendimiento sea exitoso y haya generación de empleo. Impulsar el fortalecimiento de las cadenas de valores de los desechos del café y aquí lo están haciendo. Hoy con la grosura que está acá en Ciudad Bolívar ya tiene un proyecto bien interesante de procesar. Ellos dicen la cáscara pero es la pulpa del café y van a sacar etílico y ahí vamos a tener una alternativa de empleo. Todas esas iniciativas y todo eso es un solo ejemplo. Todas esas iniciativas hay que apoyarlas y hay que desarrollar como tal y capacitar a las personas. Vamos a hacer también la renovación de insumos y el programa de apoyo al pequeño productor con insumos. Pero vamos a entregarlos y vamos a hacer seguimiento. Vamos a nombrar unos instructores. Por ejemplo, hoy se está sembrando, estoy en la finca desarrollando un tema de maracuyá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Uno entrega la plántula, entrega para que haya el sistema de riego que aquí en Bolívar no lo hay casi, el tema de semitecho que le ayude a las personas a que haya una asistencia para que se logre registrar y se puede exportar. Porque hoy un kilo de maracuyá vale 2.300, 2.500, aquí. Pero si lo llevamos al exterior vale 11.000 pesos. Entonces tenemos que buscar cómo se le hace esa asistencia para que puedan sacar sus productos. Fortalecer las cadenas productivas a través de convenios, departamentos, en la Comité de Cafeteros y municipios. Y garantizar el programa de seguridad alimentaria. Tenemos que buscar un banco de alimentos, fortalecerlo como tal a través de los programas de la administración municipal. Y vamos a retomar los proyectos de diversificación agropecuaria adaptables a las condiciones socioeconómicas, agroambientales, culturales y ambientales como tal. Que eso es de donde nosotros queremos desarrollar una propuesta y realmente que la gente se sienta bien asistida en el campo. Llegamos a nuestro último eje temático que es fundamental también para nuestra subregión. Es el tema del medio ambiente y el turismo. Tenemos unas potencialidades bastante importantes en el municipio de Ciudad Bolívar. Don Farallones del Citarada por sí es un asunto muy majestuoso. Pero que la motivación del turismo también puede llevar a generar tensiones entre ellos porque el turismo puede volverse depredador si se quiere si no tenemos como las herramientas para proteger. ¿Cómo hacer candidato para que hayan acciones concretas de protección, de cuidado del medio ambiente, de esos patrimonios que tenemos acá naturales y potenciar el turismo sin que compitan entre ellos o sin que uno afecte al otro? El tema del medio ambiente hay que empezar por desarrollar el PBOT. Nosotros tenemos que empezar a manejar esas políticas públicas donde está el cambio climático y donde hay la prevención de desastre y calidad del aire. Es lo primero que tenemos que buscar para fijar una política pública porque si usted fija una política pública usted va a tener muchos recursos y vamos a desarrollar todo lo plasmado en la propuesta de gobierno que es lo que hemos dicho siempre y lo que se construyó en la propuesta como tal. Igualmente vamos a retomar y continuar con la alianza con Corantioquia que es fundamental para manejar conservar recursos del suelo establecimiento de huertas caseras implementación de las granjas ecológicas y los viveros comunitarios. Creo que eso es fundamental son cosas elementales pero son necesarias porque la gente hay que acostumbrarlos y hay que volver a lo que era primero hacíamos las huertas hacíamos no había que comprar ahora hay que comprar todo acá y por qué no les enseñamos y manejamos esa propuesta como tal. Vamos a implementar el programa de energías alternativas como paneles solares una energía limpia es una alternativa que se puede desarrollar como tal hablando del impacto climático que se tiene en nuestro municipio y favorecer a las familias que necesiten el tema de la energía y vamos a retomar e impulsar la instrumentalización del reciclaje y vamos a manejar la semana ambiental eso es fundamental para poder desarrollar un tema ambiental agradable para el medio ambiente y cero contaminación vamos a tener los programas de protección de cuencas hidrográficas es fundamental si usted va a desarrollar una inversión en acueductos para tenerlos usted tiene que ir a proteger el medio ambiente como tal a cubrirlo hay gente que abusa mucho de deforestación acabamos las micro cuencas y tenemos que buscar cómo se manejan y se proyectan esas micro cuencas y vamos a hacer gestión vamos a hacerlo el tema de la protección y obras preventivas de la ribera de las quebradas y de los ríos del territorio es fundamental porque también hablamos del medio ambiente un tema sostenible y si desarrollamos unos muros de contención vamos a mejorar que esas llantas no se vayan a los ríos o los vayan a unas calderas por eso nosotros planteamos el tema fundamental y vamos en el tema ambiental a Concor Antioquia y tenemos que buscar descontaminar todas las quebradas del municipio yo creo que con pozos sépticos y vamos a ir culturalmente explicándole a la comunidad no en tema de sanción y sanción sino buscar cómo logramos darle a entender a las personas el daño que estamos haciendo y en el tema turístico hay una parte yo voy a separar de la secretaría que ahí está en uno de esos capítulos el tema del turismo vamos a buscar a través del clúster que es regional yo pues he liderado mucho el tema turístico y yo creo que hay que buscar es desarrollar y darle importancia al turismo porque usted si desarrolla el turismo usted va a garantizar empleo pero un turismo selectivo no un turismo destructivo no un turismo solamente de buscar allí que vamos a hacer una fiesta o algo por el estilo sino un turismo donde la gente venga conozca las maravillas de Bolívar tenemos el cerro Farallón tenemos el ecoparque hay que fortalecerlo hay que buscar alternativa tenemos que unir el cerro que es lo que planteamos lo que es Cristo Rey que ya empezamos con el tema de unirlo al río para desarrollarles los parques lineales para generar aparte de espacios de movilidad de que el esparcimiento que tenga esa posibilidad de que se maneje ahí pero desarrollar una política pública de turismo si no manejamos las políticas no vamos a tener posibilidades alguna de desarrollar un tema turístico aquí viene mucha gente la gente viene pero yo creo que tenemos que preparar mucho a las personas que atienden también para que la gente vuelva al municipio que bueno ese avistamiento de aves que se maneja que bueno esos paseos al cerro de Farallones pero también tenemos los chorros de la linda tenemos a Alfonso López que es un balcón allá para divisar nosotros tenemos muchas cosas para mostrar y por eso vamos a hacer énfasis en generar la política pública para volver y desarrollar que no sea por una alcaldía ahora sino que se busque que las alcaldías siguientes puedan incursionar desarrollar y turísticamente que el municipio sea viable porque si hay turismo hay empleo estas son grosso modo las propuestas del candidato León Darío Acevedo Vargas en su programa de gobierno pasión y visión por Bolívar candidato muchas gracias por estar en este espacio seguramente hay muchísimas temáticas que quedan pendientes pero que está disponible desde luego el programa de gobierno de cada uno de los candidatos para que se abonden en ellas muy amable por estar en cita con la democracia no muchas gracias la verdad es que son temas importantes y venimos con unas políticas públicas el plan de desarrollo el PBOT como tal perdón ese PBOT tiene 11 políticas públicas pero no se han desarrollado solamente la de adulto mayor y en la propuesta de gobierno nuestra tenemos 38 27 más 11 38 políticas públicas que generando eso yo quedaría tranquilo y le daría un regalo al municipio de Ciudad Bolívar recogiendo la experiencia los aportes de todos y ojalá que este programa de gobierno se convierta en una agenda 2050 para que las gentes y los aspirantes futuros logren darle continuidad a un proceso y buscar la sostenibilidad en el tiempo y ahí sí volver un Bolívar competitivo muchas gracias candidato a ustedes también les agradecemos por haber aceptado esta cita con la democracia cuyo objetivo principal es que usted vaya este próximo 29 de octubre a votar bien informado por el bienestar del municipio de Ciudad Bolívar los invitamos a que continúen con la programación de Canal 4 de Apacigol Televisión ¡Suscríbete al canal!